Va a venir el envío de Carabajal que se cierra... ¡Gol! ¡Esperdute! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Patronato! ¡Esperdute de media vuelta! ¡No tenía que ir a buscar y lo buscó y no encontró! ¡Al menos el descuento! ¡No! ¡El gol de Patronato Esperdute! No fue todo lo ortodoxa que estamos acostumbrados a ver las chilenas pero súper efectiva la de Esperdute que estira la pierna derecha sin despegar del piso a la izquierda esto lo hizo más difícil todavía pero aún así logró efectividad del ex hombre de Newell's y como dijo Diego Lave si Patronato lo mete acá el partido es otro la metió Patronato y vamos a ver qué última media hora nos espera ¡Gol! 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 ¡Gol!